Lo mataron pensando que iban a callar a la gente, que iban a callar al pueblo, sobre todo pensando que con él se morirían sus ideas. Claramente no se imaginaron que hoy Jaime está más vivo que nunca, está vivo en todos nosotros, la gente no ha dejado que se muera, no ha dejado que su memoria se pierda, lo vemos en sus programas. A mí me gustaría que lo que yo digo ahora valga no solo para hoy, sino que valga para mañana, para un año, dos años, cinco años, diez años, no repetirlo, sino que lo que yo he dicho hoy valga para muchos años. A mí me gustaría no morir, no morir en la historia, pero creo que es un reto muy grande y además muy ambicioso. Algunos de ustedes lo conocieron solamente por los videos de YouTube, tal vez por su frase tan emblemática. Si ustedes los jóvenes no asumen la dirección de su propio país, nadie va a venir a salvárselo, nadie. Y que ha impulsado y que ha inspirado a tantas personas para no desfallecer, para buscar apenas lo que es justo. Y en cierta forma es lindo y también es muy triste pensar que lo que dijo Jaime sigue aplicando para estos tiempos. O sea, la situación es la misma que hace 20, 40, 60, 80, 100 años. Está discreta y humilde Tumpa, entonces guarda los restos mortales de Jaime. Pero las ideas, el humor y sobre todo el espíritu de él está muy lejos de desaparecer, muy lejos de ser olvidado y muy lejos de morir. Ese es el legado entonces que nos deja esta gran, gran, gran persona que hizo tanto por el país. Increíble que este tipo de personas, con las cosas que han hecho y que hacen por la sociedad, pues son los que hoy se encuentran bajo tierra. Gracias Jaime, creo que aprendimos mucho. Espero que no se nos vaya a olvidar todas sus enseñanzas. Eso sería todo por el día de hoy muchachos. Les doy muchísimas gracias por haberme acompañado en este video. Les mando un abrazo gigante. Fuerza, fuerza Colombia. Y nos vemos en un próximo video.